Y continuamos con más a través del ente deportivo, leemos de la Liga Femenina de Fútbol en Guatemala y es que el Deportivo Xela, luego de haberle ganado 1 por 0 al equipo de Unifute esta semana se preparó para visitar este sábado al conjunto de Amatitlanecas, será el partido a las 7 de la noche y acá tenemos las imágenes del partido con el cual el Deportivo Xela al final terminó ganando 1 a 0 Don Alfredo, fue lo directo ahí por el primer lugar, tomando en cuenta que a mitad de semana el equipo de Unifute tenía un partido pendiente frente a comunicaciones Y no cabe duda que fue un buen partido el que hizo el equipo deportivo Xela porque no le permitió libertades que en otras ocasiones se le había dado al equipo de Unifute y entonces fueron ellas quienes tomaron siempre la iniciativa de buscar en el primer tiempo estos remates de larga distancia pero que no generaban mayor peligro en la meta del equipo de Unifute alguna reacción por parte de las de Unifute pero que se veían bastante limitadas por la forma en que estaba jugando el equipo del Deportivo Xela y era muy importante ganar este partido porque el tema psicológico también les ayudaría sería hasta en el segundo tiempo esa jugada donde se termina equivocando en salida la jugadora del equipo de Deportivo Xela afortunadamente el remate va por afuera se generaban algunas llegadas, tiros libres en favor del equipo del Deportivo Xela pero no se lograba tener la posibilidad ahí real para hacer la anotación fue lo que se vivió durante el segundo tiempo por parte del equipo de Deportivo Xela y es que un gol fue el que hizo al final la diferencia en este partido Don Alfredo fue precisamente en esta jugada en el centro del tiro de esquina y Sofía Obando tiene la posibilidad para el disparo ahí directo a la portería que pasaba entre varias jugadoras del equipo de Unifute y la guarda meta y al final con esa anotación el Deportivo Xela logra ganarle a Unifute 1 a 0 y suma 3 puntos importantes en la tabla y toma el liderato pero el equipo de Unifute tenía un partido pendiente contra Comunicaciones, ya lo jugaron este miércoles y terminó ganando 4 goles a 2 y eso significa que vuelvan a tomar el liderato de este grupo 1 del fútbol femenino por diferencia de goles y es que ahora faltan dos jornadas en la fase de clasificación y Deportivo Xela este sábado va a visitar al conjunto de Amatitlaneca y cierra lo que es el Mario Camposeco en la última jornada recibiendo al equipo de Chimaltecas escuchemos a las protagonistas, platicamos con la guarda meta de 14 años el caso de Tere Maldonado ahí que tiene posibilidades con el equipo de Xela a llevar el mayor control de los partidos creo que son trabajos que nos han ayudado a mantener más que todo la seguridad y la técnica en sí para todos los partidos que hemos mantenido y bueno, ha sido tomado en cuenta también en convocatorias de selección sí, así es, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de regresar a los procesos de selección nacional y bueno, he venido con buenos comentarios de parte del profesor Gramajo y bueno, seguir trabajando para mantener ese puesto en selección nacional con el equipo del Deportivo Xela, bueno, tomando el tema dos jornadas por jugarse el próximo fin de semana visitan al equipo de Amatitlaneca luego reciben acá a Chimaltecas y se cierra la fase de clasificación y hay una pelea ahí fuerte con el equipo de Unifus que recién hace una semana pues ustedes lograron ganar sí, así es, se vienen dos partidos que son complicados que hay que sacar un resultado positivo para mantener el puesto en la tabla de posiciones verdad, creo que lo más que, lo que tenemos que hacer es sacar la victoria y bueno, no dejar en nuestro caso que entre ningún gol, verdad sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de anotar y de aprovechar, verdad, las jugadas, verdad y gracias a Dios se nos dio la oportunidad y vamos por más ¿Cómo se sintió de poder tener esa anotación y de darle tres puntos al equipo? pues muy orgullosa, creo que poco a poco las cosas van a salir de la mejor manera tomado de la mano de Dios, verdad y al profe que me dio la oportunidad para demostrarle, verdad ahora se preparan porque faltan dos jornadas ya se puso al día el equipo de Unifus y pues tiene la misma cantidad de puntos que ustedes porque recientemente este miércoles le ganan al equipo de comunicación sí, miramos los resultados y creo que eso no nos va a detener vamos a seguir luchando por lo que queremos seguir trabajando como un equipo, una familia que somos ¿Qué hacer en estas últimas dos hechas? ¿Visitan a Matitlán y luego reciben al equipo de Chimalteca? Pues luchar por lo que queremos seguir con la misma táctica, verdad que el profe Amado siempre nos ha venido inculcando venir mejorando más para obtener mejor y después me vamos a enseñar vamos a enseñar transformar y vamos a enseñar